Bienvenidos un día más a las tierras de Tamriel, bienvenidos a Skyrim capítulo 3 de nuestra aventura Capítulo en el cual tenemos que hacer la primera misión, digamos, gorda del juego Una misión que nos dio Luciano Valerio y la tenemos por aquí, que es recuperar la garra dorada Vale, pero antes de irnos a las cataratas lúgubres que tenemos, las cataratas lúgubres de hecho las tenemos Las podemos mirar por ahí arriba justo, justamente, es toda esa estructura, bueno pues es una mazmorra bastante grande Que es la que vamos a centrarnos en el capítulo de hoy, antes de eso os digo lo que he hecho fuera de cámara Entra el capítulo anterior, que pasa Fahendal, entra el capítulo anterior y este Que es simplemente me he recorrido toda la zona que ya hemos recorrido en los dos capítulos primeros Toda esta zona, la zona del cauce boscoso, hasta Helgen incluido Y me he ido cogiendo en todas estas zonas sin hacer nuevos descubrimientos, vale O sea, no he andado por zonas que no habíamos andado Simplemente he estado cogiendo un montón de plantas He estado matando por aquí algún cangrejillo por aquí en el río He estado otra vez en la mina de Asqua, cogiendo yacimientos, cogiendo hierro He estado incluso, incluso, he ido andando hasta Helgen Para ver cómo está Helgen después de que el dragón lo destruyera He estado dentro de Helgen y efectivamente Helgen está totalmente destruido He intentado escaparme por las catacumbas De igual forma que nos escapamos en el capítulo inicial Pero si te escapas por esos túneles Llega un punto en el que los túneles están destruidos, están derrumbados Hay piedras en medio y no puedes pasar Algo que yo desconocía, pero bueno, lo he experimentado Y por ahí, entonces bueno, nos vamos a centrar en eso Pero antes de pirarnos a las cataratas lúgubres A por esa garra dorada muy, muy, muy importante Primera misión importante del juego Voy a meterme por aquí a mi casa Bueno, estamos de ocupas, ya sabéis, en esta casa de Anise Que le quitamos la casa a la bruja En nuestro cajón que tenemos de todo, esto es un cajón infinito Brutal, pues todas las plantas, todo absolutamente Lo he metido en este cajón Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger todos los ingredientes que podamos De alquimia, todos los ingredientes Y vamos a intentar subir alquimia Lo que nos sea posible Ya que he estado recogiendo un montonazo de plantas ¿Vale? Entonces, voy a coger por aquí todos los ingredientes Ya veis que locura Todo esto es que he ido cogiendo plantas por ahí Todo, 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 todo lo que he visto Lo he cogido, todo, absolutamente todo Cogemos por aquí esto Y nos vamos para abajo Al tema de la alquimia Bajamos abajo Antes, previamente, antes de meternos en la mesa de alquimia Tenemos que aprender por aquí en objetos Tenemos que irnos aquí a los objetos de alquimia Y tenemos que ir viendo De qué objetos todavía no tenemos desbloqueada Ni siquiera una característica Ni siquiera una cualidad De esos, de los que no tenemos desbloqueada ninguna Nos comemos uno Por ejemplo, los ajos no tenemos Nos comemos un ajo Nos comemos una aleta Este ya lo tenemos Este ya lo tenemos Este, por ejemplo, campanilla de la muerte Nos cogemos uno, uno Vamos a ir descubriendo Vamos a ir descubriendo todo esto Todo esto lo podría hacer fuera de cámara Pero prefiero hacerlo con vosotros Ya que es un inicio de aventura Y son cosas muy importantes Para subir alquimia Uno de estos Uno de estos Fíjate Todas las cosas que he pillado Sin descubrir zonas nuevas Ya os digo, eh Todo, todo Por las zonas que ya hemos andado Pero la verdad es que me he tirado un buen rato Dando vueltas Cogiendo plantas Matando lobos también He matado varios ciervos por ahí Vale, pues ya tenemos De todas las que tenemos dos cosillas Ya tenemos desbloqueada por lo menos una cualidad Así que ahora Con todos estos ingredientes Voy a meter Ahí va, ahí Vale, vale, vale Efectos activos Ojo, los efectos activos Fíjate Claro, nos hemos pegado aquí de todo Nos hemos comido aquí Nos hemos pegado una panza De plantas ecológicas Brutal Bueno, entonces Incluso peces he cogido, vale Nos metemos en el laboratorio de alquimia Y vamos a ver si podemos hacer algo Fíjate Fíjate todo lo que podemos hacer ya, eh Vale, pues vamos a empezar Realmente lo que más Digamos lo mejor Sería la poción esta de restaurar salud Que es la que más se utiliza Vale, la poción de curación Así que es la primera que voy a hacer Seleccionamos los tres Le doy por aquí a la R de crear Vale, hemos aprendido estos efectos De estos alimentos No sé cuáles Hemos aprendido estos efectos Vale, perfecto Vamos a seguir creando pociones de estas Con este y con este Vale, porque Reforzar salud Ah, vale, aquí lo tengo Vale Otra por aquí Reforzar salud Volvemos a hacer Ahora ya solo tenemos dos Perfecto Vale, ya no podemos hacer más pociones De reforzar Eh... De salud Pues vamos a empezar en orden Por ejemplo No, la de restaurar magia es importante también En el momento en el que te quedas sin magia Para tener pociones de magia Pues vamos a hacernos esta por ejemplo Fíjate todo lo que tenemos Pillamos, 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 pillamos Estaremos subiendo alquimia No me estoy fijando Pero aquí en el marcador Supongo que estará subiendo Pillamos esto Vamos a subir Eso es Con cada click Con cada poción que hacemos Subimos un poquitín de alquimia Pues seguimos subiendo alquimia Y ya no puedo hacer más Resistencia al fuego De resistencia al fuego tenemos todo esto Vamos a darle por aquí Hemos aprendido nuevas Eh... Nuevas cualidades Le damos más Le damos más Hemos subido a 18 ya A la alquimia Perfecto Seguimos Con la poción de resistencia al fuego Otra por aquí Y ya no puedo poner resistencia al fuego Vale, pues ya he hecho todas por aquí Ya he hecho todas las pociones que podía De hecho Ahora vamos a salir del laboratorio de alquimia Y tendremos Las pociones Me imagino que las tendré por aquí Ahora tendremos un montonazo de pociones Fíjate que locura de pociones Vale Las que no vayamos a utilizar Me las dejaré en la parte de arriba Que tampoco es cuestión aquí de Que vas a Fandall Tampoco es cuestión de llevarnos cosas inservibles Porque vamos a necesitar mucho hueco en el inventario Para hacer las cataratas lúgubres Que hay que hacer unos loteos brutales Entonces entramos por aquí Voy a dejar todo lo que me sobra Que es por aquí Por ejemplo Ponyos de curación son importantísimas Ponyos de magia son importantísimas Pero aquí ya este tipo de cosas voy a ir dejando Porque es que realmente son cosas que no Creo que no voy a ir utilizando Reforzar salud Vale Estas tampoco Es que realmente no O sea es llevarlas en el inventario Llevarlas Pana Llevarlas pana Porque es que no las uso Vale este si Restaurar salud Venlo congelador Si que en un momento dado Te puede venir bien Para infectar el arma Y vener a dañar salud también Vale esto me los Me los dejo por aquí Perfecto Que más cositas tenemos para hacer Tenemos Objetos Mágicos Estos objetos mágicos Voy a probar a desencantarlos Estos objetos Estos dos objetos Que tengo mágicos por aquí Voy a probar a desencantarlos Para ir subiendo un poquito Encantamiento también Nos vamos al encantador arcano A ver si esos Vale pues esos hechizos Ya los teníamos Por lo que veo Porque no me sale la opción De desencantar Vale pues ya sabemos Que esos dos objetos Digamos ese encantamiento Ya lo tenemos Entonces esos objetos Son buenos para vender Porque al estar encantados Valen más dinero Esos objetos Me los voy a apartar En otro cajón distinto Para diferenciar Los que tengo que vender Así que voy a dejar Por aquí Estos Voy a dejar este Lo dejo este Por aquí Dejo este Dejo este Y todas No sé si me sobra Algo más Para ir dejando Y nos piramos Vamos a dejar Todo todo lo que podamos Creo que Todo esto por aquí Ingredientes Vale estos ingredientes Los voy a ir soltando También por aquí Ni yo ni Fandall Nos interesa Llevar Morralla Nos interesa Llevar Morralla Vale estamos listos Estamos listos Para irnos No vamos a ir A las cataratas lúgubres Antes de irnos A las cataratas lúgubres Si que os comenté Que conviene Siempre dormir Para ir Con el bufo De aumentar Más la experiencia Entonces Nos ponemos en la cama Vamos a dormir Hasta la mañana siguiente Son las 10 y 37 Pues vamos a dormir Por ejemplo 22 horas Vamos a dormir Para que vayamos De día Vamos a dormir Un día entero Ahí hemos terminado De dormir Y en magia Tendremos en efectos Activos Descansado Durante 8 horas De juego Del juego Tenemos un 5% Más rápido De mejora De habilidades Que nos viene De lujo Entonces Lo último Antes de irnos Es Claro con esto De coger plantas Matar algún animal Y demás He subido Un nuevo nivel Así que lo vamos A subir en salud Vamos a seguir De momento Todo todo Subiendo en salud Estamos en nivel 5 Por aquí Y La perk Que tenemos La perk Pues yo no sé si Doble concurración Mística No Creo que la voy a poner En En restauración La perk Que tenemos Porque en A una mano Creo que en a una mano No nos lo podemos poner Vamos a ver En a una mano Creo que ya no podemos Ponernos más Eso es Requerimos 40 puntos En esta rama Tenemos solo 22 Para poder ponernos más Por lo tanto De estas en principio Bueno esta Esta requiere 30 Que es que Los ataques con hachas Causan daño De sangrado Extra Eso sea importante Pero claro Hay que tener 30 puntos Vale pues nos lo vamos A poner entonces En Que también es muy importante En Restauración Restauración Este Que los hechizos De restauración De nivel principiante Que son los que utilizamos La sanación básica inicial Cuestan la mitad de magia Muy importante Inicialmente Esta perk Así que Ahora si que Ahora si que si Nos piramos Bueno deciros que hay Tres sitios para subir A las cataratas lúgubres Uno es por el final De cauce boscoso El típico camino Sigues al fondo Cruces el puente Otro es justo aquí Donde está la caseta De anise Y otro es un poquito Más adelante Digamos Hay un medio paso Por el monte Que se puede llegar a subir Pero bueno El típico es el del puente Yo voy a utilizar el otro El paso alternativo Ya que estamos aquí En la caseta de anise Pues hay un atajo Vale Desde aquí Pues justo hay un atajo Que subimos fácilmente A las cataratas lúgubres Así que nos vamos Para allí Justo antes de ir Sería importante Haceros un F5 Que es un guardadito Rápido por si acaso Y nos vamos A este caminito Que nos lleva Directamente A la primera De las torres Y nos vamos A ir colocando Mira un conejo Mira un conejo Mira un conejo Un conejo Un conejo Todo esto hay que Todo esto hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Conejito Ahí estamos El conejo a tomar por culo Hay que ir pillándolo Todo esto Incluso levantando al conejo Ya sabéis con el hechizo Levantar zombie Para ir subiendo con juración Esto es importante No sé si me había mirado Lo del campo de visión Ya os comenté Que me lo pongo en 100 Si lo tengo en 100 El campo de visión Vale Es el único comando que toco Y entonces En esta torre Ya tenemos NPCs Mira pues esto Ostras Juraría que esto Claro igual no me Claro Esta mena no la he pillado Porque No me he atrevido Fuera cámara A llegar hasta aquí A digamos A acercarme Tanto a esta torre Porque he dicho Claro En todo lo que he estado Farmeando He dicho Claro me acerco a la torre Lo mismo me acerco a la torre Me junan los NPCs Y me atacan Y tampoco es plan Vale tenemos dos menas Tenemos esta Y otra por aquí Vamos a darle A estas dos Venga y listo Ya tenemos Esas dos menas Pues nada Ya tenemos ahí materiales Venga Fandall Eh otro conejo No no es el mismo Es mi conejo Es mi conejo zombie Vale pues entonces Aquí ya En cuanto asomemos El hocico Por aquel lado Nos van a ver Nos van a ver Por lo tanto Igual me voy a poner el arco Me voy a poner ya En primera persona A full equip Detectado Ostia ya me están viendo Es que claro Luego tenemos el tema De que claro Eh vale 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 Está ahí 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 Le metemos Le metemos una Vale una fuera Le metemos otra No 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 Se me ha movido Vale vamos a ir dándole A ver si A ver si viene Fandall Con nosotros Vale el bandido Está prácticamente muerto Creo que uno de ellos Ha muerto Uno de ellos Ha muerto efectivamente Perfecto Pues entonces Mira Fandall Mira Fandall Mira Fandall Se queda solo Se queda solo Tú Fandall se lo ha cargado Se lo ha cargado El otro Vamos a levantar A este bandido Y creo que había otro Me suena que en esta torre Es efectivamente Aquí hay otro Vamos a meterle Vamos venga Entre Fandall Entre Fandall Y mi zombie Se lo cargan Sin ningún problema Recordaros Recordaros Que estamos jugando En difícil Vale sin más Que es una configuración Por aquí Jugabilidad Es una dificultad Normalita Ni en plan Mega fácil Ni totalmente Hardcore imposible Bueno vamos a ir Loteando todo Vamos a ir pillando Cositas Y levantando a todos Los que A todos los que pillemos Para continuar subiendo Vale este no lo había Pillado Este no lo había pillado Pillamos todo Y cuando ya no tengamos Espacio en el inventario Pues ya lo Ya lo iremos Tirando Ya no iremos cogiendo cosas Por aquí Por aquí hay algo Vamos a ir loteando esto Vale vale Todo esto De momento lo dejo Las monitas me las pillo Vale esto Por aquí Subimos a la torre Hay que ir investigando Todo en este juego Para mi es la magia Tomarte el juego Con absoluta Calma Tranquilidad Ir mirando todo Porque en cualquier punto Te puedes encontrar Por cierto En eso Digamos en ese farmeo Que me he pegado Me he encontrado Un par de libros Uno de ellos Creo que me ha subido Ya no me acuerdo Que me había subido No sea forzar Cerradura Uno de No Creo que me había Vale Lo digamos pociones Uno de los libros Que me he pillado Me había subido Creo que era robo Y el otro Me había subido Un punto de herrería Pero tampoco Me acuerdo muy bien De deciros De que donde estaba Pero creo que estaba En una cabañita Que me he encontrado Por esta zona De por aquí Vale Pero bueno Joder el zombie Los ruidos Que hace tú Menudo sustos Que me pega Vale Pues nos salimos De la torre Vámonos Nos salimos Y ahora ya nos vamos Directos A las cataratas Lugbres Que estamos ya Estamos a Tiro de Japo Ya estamos al lado Vamos a correr Un poquito Vamos por aquí Estamos llegando ya Y vamos a necesitar En breve Ir a carrera blanca Para conseguir Más hechizos Ahí estamos Ya hemos descubierto Las cataratas Lugres Para descubrir Más hechizos De conjuración Concretamente Necesitaremos El de Por ejemplo El de Conjurar familiar O el de Atronach Que ya es más cheto Porque si yo en este momento Quiero invocar Yo soy un conjurado Y quiero invocar algo No puedo Porque no tengo Ningún cuerpo De nada Entonces digamos Conjuración en este momento No me Vale 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 Jojojojojojo Que tenemos ahí a uno Que tenemos ahí a uno Vale Conjuración ahora mismo No me sirve Si no tengo un cuerpo De nadie Porque solo tengo El hechizo de levantar zombie Este va a venir a por mi Este va a venir a por mi Vale 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 Vamos a darle Vamos Ahí lo he metido Le he metido Una yo ya que flipas Fuera Y el otro El otro Le metemos de arco Vamos Le queda un toque Venga Fendal es tuyo Ahí estamos No es mío Es mío Uno de mi Uno de mi raza Ha caído Vale pues vamos a ir Pillando todo Le pillo por aquí Todo Y lo levantamos Levanta Levántate Y anda Yo no sé si por aquí Hay cositas Porque realmente Igual hay cofrecitos Historias Pero siempre me suelo ir Siempre me suelo ir directo O sea directo Para adentro Me refiero a las cataratas lugubres A hacer la mazmorra directo Nunca La verdad es que nunca me he Preocupado Vamos a levantar a este Por ejemplo Nunca me he preocupado De De mirar todo esto Muy bien por fuera Pero Os comento Una vez de que Con vosotros O sea estoy grabando Y una vez de que con vosotros Lo veo Esto Yo fuera de cámara Me vendré Y imagínate Pues me haré un rastreo De todo Pues imagínate Que por aquí Puede haber Yo que sé Cofres por fuera Yo que sé Pues probablemente Fuera de cámara Una vez descubiertas Las zonas En la serie Con vosotros Igual yo fuera de cámara Vuelvo Y me miro Todo Vale Por si se me han quedado Cosas por ahí Bueno En este punto Entramos En las cataratas Entramos en esta primera Mazmorra Ya un puntito Por encima de la mina De ascuas Ya esto es una mazmorra Ya en condiciones Esto es la primera Mazmorra del juego Nos encontramos aquí Cuerpos De ratas De estas De skivers Feos De cojones Vamos a ir levantándolos Joder Que susto Chaval Para ir Entrenando la conjuración No hay que Escatimar Ahí tenemos A dos personitas Ahí tenemos A dos Discreción aumenta A 20 Muy muy bien Lo que os estaba comentando Antes es que claro Yo puedo Puedo ir con discreción Pero Vale dale 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 Pero me detectan fácil Porque Voy con armadura pesada Y la armadura pesada Se conoce Se conoce Que hace ruido Entonces claro Si lo que quieres realmente Es que no te detecten Y con discreción A full Pues debes ir Con una armadura Acorde Pues una armadura Por ejemplo De cuero O armaduras Que no hagan ruido O sea Esto es Realismo puro y duro Vale Ya llevo demasiadas cosas Para correr Ostras Pedrín Vale Y no acabamos Más que empezar Venga pues Ven aquí Feindal Ven aquí Feindal Le voy a pasar Pues te voy a pasar De todo Feindal Te voy a pasar Vamos a ver Es que Le voy a pasar De todo Pero es que Feindal También se va Se va a petar Feindal También se va a petar Vamos a pasar De taca taca Todo Y luego ya Pues si no Si me lleno Pues lo que haré Es Ya Ir tirando cosas O no cogiendo Olas O si no Pues hacerme Un segundo Un segundo try Una segunda vuelta Yo fuera de cámara Para terminar De lotear todo Vale Lingotes de hierro Vale Lo que son armaduras y demás Igual Lo que son armaduras y demás Bueno voy a ir cogiendo de momento algo Pero igual no iré pillando ya todo Igual iré ya dosificando un poco Venga Levántate Este por aquí no Levántate Vamos a levantar a este A ver Dale ahí Venga vente con nosotros Ahí lo tenemos Listo Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Había algo Esto lo pillamos Eso si que viene bien para alquimia Esos ingredientes Ah vale Aquí tenemos un cofrecito De los de abrir Vale a ver si lo abro bien Vamos Ole ahí Bien estos son muy fáciles Pues tengo paciencia Pero hay algunas que realmente son Hay algunas de Más adelante Que son muy muy chungas Venga este por aquí Levantamos a este Y nos piramos Y creo que aquí ya si que Si que empieza de verdad El temazo Me voy a poner el arco Nos ponemos en sigilo Fandal viene Hay que ir vigilando Hay que ir vigilando a Fandal Porque Te despistas media Y Fandal se te queda Por ahí perdido Es una locura Lo de Fandal Es una locura Pero bueno De momento Con el nivel que tenemos El seguidor Es una ayuda brutal Es una ayuda Importante Vale aquí hay algo Vale pues no Aquí no hay nada Continuamos Continuamos por aquí Esto por aquí Nada Bien De momento Se ve bastante decente Tema de iluminación Esta mazmorra Hay algunas que no se ven Un carajo Vale tenemos a Por aquí Urnas Vacío Vacío Vale Poción de magia La pillamos Todos estos papiros Es que de momento No los voy a pillar Ya os digo que igual Luego me vendría yo Fuera cámara Me la volveré a hacer Para ir rematando Y pillando todo Porque es que De un viaje no Es imposible Ni conseguidor llevar todo Todo lo que hay aquí Vale 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 Por ahí hay uno Por ahí hay uno Que se la va a llevar Dobladísima La maestra de espaldas Niña dobladísima Hostia Tú le he dado a la puerta Colega Joder otra vez Le he dado al marco De la puerta Eh Ha muerto Como ha muerto Le he dado yo Vale porque me salen Tres cosas en rojo Vale Los enemigos Estarán más adelante Es posible Vamos a pillar Por aquí las cositas Venga por aquí Esto Vale eso lo dejo Bien Y en este punto Tenemos una Una puerta Que no podemos Franquear Porque tenemos Digamos Esto va con clave Esta parte Esto me lo conozco Porque es la primera Mazmorra Esta se conoce Todo pichichi Que ha jugado al juego Tenemos en la parte De arriba Digamos Tenemos en esta parte Eh Como Tres menies Tres pilares Que rotan Tú cuando le das A esto Rota Y entonces Tres pilares Y tienes que conseguir Poner aquí abajo Los mismos dibujos Que están puestos Ahí arriba Que es A la izquierda Una serpiente A la derecha Un delfín Y en el medio Te falta El cacharro Está roto Pero está aquí caído Por lo tanto Es serpiente Serpiente Delfín Sin mayor historia Vale Serpiente Serpiente Lo explico Por si hay alguien Cosa que dudo Pero que todavía No sabe esto Vale Serpiente Serpiente Delfín Serpiente Serpiente Delfín Ahí está Y le damos a la palanquita Si te equivocas Pues te comes una ráfaga De flechas Ahí entre pecho Y espalda Estamos confiéndole ahí Este lo levantamos Vente con nosotros Chavalote Vale Y ahora En este punto Vamos a pillar Muy bien Gema de alma Conjuración Aumentamos a 28 Ya Ojo La conjuración ya es 28 Y junto con subir Conjuración Eh Me están atacando Me están atacando ¿Quién me ataca? Una puta rata Otra rata Otra rata Vamos Fuera Fuera Las ratas Que asco dan La virgen bendita Venga Este por aquí Pillamos Pues junto con subir Conjuración Al final La conjuración Te sirve para subir El nivel del personaje Todas las habilidades Te suben el nivel del personaje Libro del ladrón Leemos Y subimos robo A 17 Muy Muy bien Muy bien Y me lo pillo Por el mismo precio Me lo llevo Tenemos aquí una poción De curación Y algo más Esto ya estaba Mirado Esto ya estaba Y nos levantamos A este Nos levantamos A la rata Porque al otro Le faltaba Poco tiempo de vida Ya Que sabéis que es el icono Que tengo arriba a la derecha Que eso si no me equivoco Es por el mod Del Sky UI Vamos a ponernos Full destrucción Porque aquí nos van a hacer Ratillas Casi seguro Y me la voy a cagar Con fuego Que también hay que Subiéndolo Pues mira No, no hay más ratas Vale Pues las ratas Ya habían salido Pues entonces Nos ponemos la antorchita Y en esta mano Nos ponemos El hacha Y continuamos Tenemos aquí Veneno de parálisis Pergamino Bola de fuego Vale Eso es una bola de fuego Gratuita En un momento dado Pum Que te estén atacando Y que lo veas chungo Pues esa bola de fuego Se puede Vale Vale No se habréis oído Pero había un pavo hablando Bueno Es que en un momento dado Podemos utilizar esa bola de fuego Y de hecho Creo que lo vamos a utilizar Vale Nos están pidiendo ayuda Y ese que nos pide ayuda Es el elemento Que se ha metido aquí Es el elemento Ahora lo vamos a ver Pero es el elemento Que le robó La garra dorada A Luciano Valerio Si no me equivoco Y se nos ha metido aquí El elemento Y se ha quedado atrapado Ahora lo vamos Ahora lo vamos a ver Vamos a darle por aquí Esto lo comento Porque es que es una cosa Que ya lo sabe todo el mundo Y en cuanto yo no sepa más cosas Pero aquí hay una araña Aquí hay una araña La cual La cual Podemos poner directamente Eh No Vamos a ponernos Directamente Un veneno Un veneno Vamos a darle Por aquí Tenemos Veneno 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 Congelador Daña la salud Del objetivo 9 puntos No pero para este Creo que me viene Mejor el de parálisis Vamos a paralizar Al objetivo Vamos a ponerle A nuestro arco El veneno Paralizador Que lo paraliza Durante 3 segundos Así que cuando le metamos Ahora va a bajar Una araña Por ahí Cuando le metamos Por ahí Vamos a darle Hay que darle Hay que darle Importante Se paraliza 3 segundos Durante todos esos 3 segundos Le metemos Otros flechazos Y le volvemos A meter Veneno Ahora mismo Veneno Dañar salud A nuestro arco Por aquí Vamos 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 Aparta Y le metemos Dañar salud Para darle Un poquito más Le damos Un poco de fuego Por aquí Vamos a darle Un poco de fuego A ver Un poco de fuego Ahí Ahí estamos Venga Con fuego La araña Vamos A tomar por saco Vale Bastante bien Bastante bien Esto con el seguidor Y el elemento Que os comento Con el seguidor Se hace bastante bien Si no la araña Viene a por ti A saco Y a veces es bastante pesadita Sobre todo Si te vienes aquí arriba Con el tema de la dificultad Si te pones esto en legendario Pues esta araña Te mete unas joyas Que casi casi Te mata de una hostia O sea que bueno Tampoco me voy a venir yo Hasta esos extremos De arriba Vale Pillamos más colas Tranquilo Tranquilo Que ya voy Tranquilo Que estoy pillando por aquí Todo Ahora te voy a Ahora te voy a liberar No te preocupes Pillamos todo Bien Entonces este pavo No me abandones Por el amor de Arcai No te voy a abandonar No te preocupes Por aquí Lo conseguiste Lo has matado Ahora desátame Antes de que aparezca otra cosa Vale Y le pregunto ¿Dónde está la garra dorada? Si La garra Sé como funciona La garra Las marcas La puerta del salón De las historias Sé como encaja todo Ayúdame a bajar Y te lo enseñaré No te vas a creer El poder que los nórdicos Tienen escondido ahí Vale Por si acaso Primero dame la garra Vale No me puede dar la garra O eso dice En este punto Nos hacemos un guardado Por si acaso Vamos a decir Los guardados intermedios Y hay que liberarle Pues hay que liberarle Dándole Bacaluti Si no me equivoco A las telarañas Vamos Ahí está Le bajamos Vale Vale Y Finder Le está disparando Eso es Pero se escapa ¿O qué pasa? ¿Por qué te escapas Chaval? ¿Por qué te escapas Tú? Vale Pues si Nos ataca directamente Nos lo podíamos haber cargado A tomar por culo Nos lo cargamos Porque se escapaba Se quería escapar con la garra No nos teníamos que haber fiado Y tenemos por aquí entonces La garra dorada Y el diario de Arbel Tenemos su diario Pues vamos a leernos Vamos a leernos su diario A ver qué decía Diario de Arbel A ver qué pone Me tiemblan las manos Por fin tengo en mi poder La garra de oro Y con ella El poder de los héroes Nórdicos antiguos Ese idiota de Lucano Valerio Ni se imagina Que su objeto decorativo Preferido de la tienda Era la llave del túmulo De las cataratas lúgubres Ahora solo necesito Llevarlo al salón De las historias Y abrir la puerta La leyenda Cuenta que los nórdicos Establecieron una prueba Para alejar a los indignos Pero que Con la garra de oro En su poder En tu poder Tendrás la solución En la palma de la mano Pues vale Se ve que es un Digamos un objeto Poderoso Bastante poderoso Voy a volver a la sala Que teníamos Bueno a este Le veremos el levantar Voy a volver a la sala anterior Porque Había cosas por aquí Para pillar Que me lo he saltado Esto por aquí Vale Estas Estas urnas están Vacías Esta tiene cositas Vale Poción de curación Las pociones de curación Vienen que flipas En este juego Porque En cuanto nos empiecen a salir NFC's potentes Vale La cosa se complicará Y habrá que ir tirando De pociones De manera De manera Ya Importante Seguimos Para adelante Seguimos 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 Esto no pinta bien Esto no pinta bien Ya te digo yo que no pinta bien De esto ya me acuerdo Esto es un punto Fíjate 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 aquel Fíjate aquel Es un punto en el que te empiezan a salir los Esqueletos estos de las paredes Bueno de las tumbas Son como tumbas Y pegan bastante estos Vale Se lo carga Genial Ahí nos ha salido Uno Eh otro 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 Este es otro Este es otro Vamos a ir levantando Para que nos ayude en combate Que nos Vayan ayudando Vale Que Fandar se centre en esos Vamos nosotros por detrás Y le damos A este por detrás A Katun Vamos Listo No había otro Ah vale El otro ya se lo ha cargado Fandar Fandar que es un crack A estos niveles Fandar es un crack Increíble Pillamos todo Lo importante Estos se pueden ir loteando Los cuerpos de los Eh Digamos que están por aquí en las tumbas Se puede ir pillando cositas de ellos Que tampoco Igual me pillaré todos Por no Eh Digamos por no pararme Extremadamente Pero os digo que aquí seguro Seguro que me volveré fuera de cámara A hacer una revisión luego De eh Pues si me he olvidado cosas Bueno básicamente Como no te entra todo en el inventario Pues Venir otra vez Para terminar de Pillar todo Que es muy importante Al principio Aunque bueno Ya tenemos bastante pasta Tenemos a 1550 Y eso que tengo un montonazo de cosas Sin vender Vale vale Espera espera Que aquí hay otro Que aquí hay otro Que se va a levantar A ver si nos pone indetectado Ese se va a levantar Ya te digo yo Ah pues no A ver a ver Estoy oyendo ruidos Vale Este pensaba yo Que se iba a levantar Pero no No se ha levantado Este no se levanta Hostias Que susto Me cago en dios Si que se levanta Si Vale Me he dado un sustaco Pues porque con la flecha No se ha No se ha levantado Vale Vamos a cargarnoslo Pim pam pum Bueno Mientras venga No 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 Y con nuestro amigo Fiendal Va la cosa rodada Esto por aquí Que más tenemos Este Más cositas Me imagino Vale Ahora se nos levantan dos Pues vámonos Aquí atrás Levantamos a este Que nos ayude Que nos eche una mano Nuestro amigo Fiendal Que vaya para adelante Y fíjate Fíjate que le voy a meter Con destrucción Pero donde está Está aquí Está aquí Tú 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 Déjate 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 Ponte la sanación Cúrate un poco Y le damos Ole ahí Ahí le da un golpe fuerte Digamos Ya si es golpe fuerte Es manteniendo El Manteniendo El ratón Si no lo mantienes Es golpe suave Y si lo mantienes Es golpe fuerte Pero el golpe fuerte Gasta mucha más Estamina Por lo tanto Puedes realmente En cada combate Ahora mismo Hacer uno Y ya te fundes La estamina Vale Esto por aquí Esto por aquí Este Levantamos a este Que venga con nosotros Estas cosas Ya no voy a ir pillando Todo Vale Aquí tenemos esto Que hay que correr Sin más Vamos Vamos A ver si Vale Nos ha dado Nos curamos un poquito Y continuamos Por aquí Realmente no me acuerdo Lo que Eh Ah vale Le habrá dado a A Feindal A ver Feindal Vienes o no vienes Feindal Hostia Estaba tocado esa luz Se ha quedado ahí bloqueado Hostia Feindal Vamos A ver si te vas a morir Aquí chaval Estás recuperando salud Feindal Pero por qué no viene No entiendo Eh Viene este Vale Pues este hay que cargárselo A lo bestia A ver A ver A ver A ver No hostia No no Cúrate un poco Cúrate un poco Mira Feindal Está todo jodido Vale Vale Dale aquí Fuera Feindal Casi muere aquí Con las cuchillas Tío Estoy flipando Otra vez Es que le pilla Este es tonto Este es tonto A que se lo cargan A que muere A ver Feindal Ven Vente pa' aquí No O sea si Ya os digo que si muere Feindal En este punto Es un fail brutal A ver Por qué no vienes Feindal A ver A ver Feindal A ver necesito que hagas Muy bien De que se trata A ver necesito que hagas algo Si ¿Qué necesitas? Vete ahí Eh Vale entendido Espera ahí A ver si te mueves Joder colega Vale ¿Necesitas que haga algo? Se había quedado como bloqueado ahí Sigamos adelante Sígueme Está todo jodido Está todo jodido Feindal Por cierto Tenemos para subir otro nivel Que vamos a subir en salud Y la perk Ahora mismo Eh No voy a mirar que perk subir Pero A ver a una mano Es que a una mano Fuf Fíjate Tenemos 24 Interesante subir Pero de momento Va a ser imposible Si no No Es que voy a esperar Voy a esperar para subir esa otra perk Vamos a centrarnos en hacer esta Esta mazmorra Vamos a darle vida Aquí supongo que nos saldrán más No muertos de estos Ah Tenía que haber levantado al otro No me he acordado Ah vale Espérate Aquí tenemos esto en el suelo Que si se levanta aquel Eso es Prendemos esto Y nos lo cargamos con el fuego Directamente Más fácil Joder ya Nos cargamos a Feindal con el fuego A que se muere Feindal con el fuego Menú de infierno Vale Este por aquí Vamos a darle Que le tenemos a Feindal Un poco Está un poco Despistadete Está un poco despistadete De esta espada Tenemos 300.000 millones de espadas De estas Levántate Ven conmigo Joder Hachas y espadas de estas Tenemos Pero para regalar Vale Pues continuamos Y que tenemos Vale Ahí está Feindal Ah ¿Qué haces Feindal? Pero ven conmigo ¿Se queda parado? No sé No entiendo Se queda parado Feindal Me sigue mejor El zombie Que Feindal Está despistadete hoy Bueno Estaremos llegando ya Supongo Que no sé si al final O yo no me acuerdo Lo que queda Vale Ah eso es Una tumba Vale Se nos sale ese Conjuración aumenta 31 Estamos a full equip Vamos que no me ha funcionado Ahí Vamos a darle a este Las flechas que podamos Fíjate Nos tanquea el otro Ahora llega Feindal Ahora llega Muy bien Tranquilo Tú a tu ritmo No te preocupes Y si os quitáis del medio Me dejáis pasar Vale Flechas de hierro Y levantamos al siguiente Esto hay que ir así Con estos hechitos de Alza zombie Hay que ir echándolo Siempre que puedas Tenemos un cofre Que nos da Vale Gema de alma Muy bien Y de aquí Nada más ¿No? Vale De aquí No tenemos nada más Hay que Tocar Esta cadenita Para que nos abra La siguiente zona Seguimos Y aquí Teníamos aquí Vale Vamos a pillar Todo lo que podamos Todo esto Setas brillantes Que son Más componentes Bueno Más ingredientes Mejor dicho Para alquimia Mogollón de setas Estas de hecho Estas setas No conoceremos Sus ingredientes Seguro No me suena Que hemos cogido Setas de estas Entonces Vamos a ver Setas aquí Eso es Me como una Polvo de huesos Ya lo tengo Esto ya lo tengo Esto ya lo tengo Vale Y que efectos activos Nos ha metido La seta Nos ha metido Reanimar No, no, no Esto es lo de alzar Zombies Esto Resistencia a la descarga Hostia Pues somos resistentes A la descarga Tú Un 3% Vale O sea Es muy poquito Vamos a minar Esta beta Aquí Listo Pues continuamos Con un poquito más De hierro En el inventario Y que tenemos Aquí un cofre Que Lo pillamos todo Tenemos otro Otro Pergamino De bola de fuego Pero no sé Por qué me aparece En rojo Igual es porque Es de mucho nivel Y no podemos utilizar Todavía Esa bola de fuego Mira Ahí tenemos a un pavo Podríamos Intentar utilizar Un pergamino De estos Que la verdad es que Creo que En general Se suele utilizar Bastante poco ¿Por qué me sale En rojo Una feroz explosión Que inflige 50 puntos De daño En un radio De 5 metros Los objetivos ardiendo Reciben daño Adicional Vale Pues vamos a probarlo Le doy por aquí Se supone Como Le doy normal Suelto Uy Hostia Que bola de fuego Bueno No me lo he cargado Me lo remato Con el arco Pero Vale Me lo remato Si le doy Pero fijaros La bola de fuego No había utilizado nunca Tomar por saco Como ya como ha salido Vaya bugueada No había utilizado nunca Un pergamino Esos Es muy cheto Está muy guapo Me ha gustado Vale Aquí sería Cuestión de seguir Ya hacia adelante Pero Creo Me suena que abajo Esto nada Me suena que abajo Había algo Vale Tenemos esqueleto Con septins Mira Tenemos un cuerpo Que lo podemos levantar Venga Levanta Con nosotros Eso es Un cofre Tenemos un cofre Que nos sirve Para subir A abrir cerraduras Vale Tenemos poción De aguante Septins Y creo que aquí No tenemos nada más Aquí abajo Voy a revisar un poco Pero creo que A lo que bajamos Era a eso Al cofrecito Mira Fanda Que postura Que postura Que vamos Hostia Aquí esto Una calavera Nada Seguimos Este es el de antes No es el que ha salido Por ahí Lo levantamos Y esto Estaremos llegando Ya al final Creo yo Vamos a pillar setas Todo esto Pillamos A saco Continuamos A ver A donde nos lleva Esto Vale 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 Hostia Viene uno Viene uno Y tenemos Vale Tenemos a nuestro tanque Pues que nos tanque Que nos tanque Por ahí Nuevo nivel Nuevo nivel Flipando Flipando Tuvo otro nivel Vale Le metemos Ahí Fandall Nos tanquea Nos tanquea Sin problemas Este tiene más vida Me da la sensación No puedes golpearme Ahí está Muerto Me parecía Que este tenía más vida Este Draug Nos ha costado Un poquito más Tirarle Pillamos las flechas Y nos lo levantamos Dale Por aquí Arriba Chavalote Que te queda todavía un poco Un minuto De existencia Vale Pillamos el cofre Se me rompe la ganzúa Ya Esta es fácil No es muy fácil Yo es que con esto A ver Uy A ver Por aquí Vamos Madre Madre mía A ver Y eso que es fácil Listo Abrimos Pues Me pillo los septins Sin más Como vamos de peso Porque es que de peso Fíjate Es que ya estamos casi petados Le podemos pasar más cosas Joder que susto Le podemos pasar más cosas A Fandall ¿Por qué te quedas ahí Fandall? Ven conmigo No entiendo por qué Se queda tan atrás Vale Aquí entramos en otra zona Que esta sí que ya tiene que ser Zona final Zona final Eso es Vale Tenemos Nivel para subir Podríamos subir de nivel Pero Me voy a guardar Este Subir nivel Ahora que vamos a una zona chunga Porque es que Esta mazmorra al final Hay un bicho Bastante gordo Cuando Subáis de nivel Justo en un momento En el que Es chungo En vez de Subirlo directamente Yo aquí Os lo guardáis Como si fuese una cura Porque cuando subís de nivel Digamos que Os rellena la vida Entonces Os lo podéis guardar Como una cura Vale Vamos 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 Ahí está No me ha tocado Muy bien A ver si Fandall No la lía otra vez Vale 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 Que había de estos Vale Que había draugs aquí Ole No ha durado Vamos Ni un segundo Lleamos este Nada No hay nada Lo levantamos Tenemos por aquí Vale Fuego 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 Dale fuego Dale fuego A eso Dale fuego Que viene un draug No se ve un carajo Con los efectos del fuego Se queda esto Completamente A contralura Y no se ve nada No veo No sé a cual le tengo que dar Vale Ya está Si ya está muerto Está muerto este Vale Este arco Tiene nueve de daño El nuestro Cuanto daño Tiene nuestro arco El nuestro Tiene ocho de daño Vale Pues me pongo el Arco que acabamos de pillar Este De nueve Me lo pongo en favoritos Y me lo pongo en el Seis Ya tenemos un arco Mejor Un arco Un puntito Un puntito mejor Muy bien Pobre huesos Aquí había un cuartito Que teníamos que mirar A ver Que tenemos por aquí Una poción De resistencia Al frío Que no creo que utilice Y Nada más Por aquí Nada más Nos ponemos aquí La antorcha Que esto si que está Un poco oscurete Esto nada Perfecto Y tenemos que subir Las escaleras Por aquí Esto ya sí que está Muy muy oscuro Vale Por aquí no hay nada Creo que había que ir Por el otro lado Aquí Sí Eso es Ah no no Era por aquí Era por aquí Era Sí Es por aquí Tenemos que pasar Por aquí encima Hemos venido de allí Hemos pasado por debajo Y tenemos que pasar Por aquí Pues continuamos A ver a dónde Nos lleva esto Que juraría Que esto tiene Que estar terminando Abrimos la puerta Sí Fíjate los Los grabados Aquí que guapos Muy guapos Vale Pues aquí ya tenemos La puerta Digamos importante La mazmorra Que ya veis que Esto es una forma De garra Hemos pillado Una garra antes Al elemento Al elemento Que estaba por ahí En las telarañas Y esa garra Esta garra Esta garra Que es esta Si nosotros La rotamos A ver Cómo lo podemos hacer Vemos Que tiene Tres símbolos Como los de la pared Como los del artefacto ese Que tenemos abajo Un búho Una mariposa Y un oso Así que hay que poner Búho Mariposa Y oso Sin mayor historia Así que Aquí tenemos que poner Búho Mariposa Y oso Este no es el búho Por lo tanto Otra vez Búho Mariposa Y oso Rotamos aquí la jugada Búho Mariposa Y oso Ahí tenemos La línea Le pulsamos al botón central Ponemos la garra Gira Se abre la puerta Vamos a verificar Que está Feindal Feindal está con nosotros Seguimos para adelante La virgen no No me acuerdo Que esto era tan largo Vale Murcielaguitos Mira tenemos aquí Un poquito de mineral Que pillo en un momento Listo Y creo que ya Creo que en este punto Se acerca La batalla final ¿Cómo vamos a hacer La batalla final? Bueno pues la voy a hacer Con fuego en una mano Y con el hacha En la otra Pero antes de irnos A ese altar No te lo pierdas ¿Qué pasa? Antes de irnos a ese altar En esta zona Hay un par de cofres Que están medianamente Escondidos Los cofres Y los voy a intentar Pillar Que uno A ver ¿Cómo eran los cofres? Creo que uno estaba Por la derecha Según vienes Antorcha Ponte la antorcha Que no se ve Subiendo Eso es Uno estaba por la derecha Y el otro Y el otro por la izquierda Nos lo pillamos Pillamos los cofrecitos Que son gratis Aquí tenemos Vale Nos pillamos todo Granate Que fíjate que cada granate Son 150 ¿Esto qué es? No sé qué Lunar Pues nos lo pillamos todo Y nos vamos al otro cofre Que está Pues justo al otro lado Si este está a la derecha A ver Que te quedas atascado Si este estaba a la derecha Según vienes Pues el otro Está a la izquierda Creo que En este nivel Subiendo escaleras Creo Subiendo por aquí Me suena O abajo No sé si está abajo El otro cofre El altar está ahí Creo que es por Eso es Eso es Eso es Está aquí el cofre Pillamos este cofre Vale Que este no Hay que desbloquearlo Pues tiene Dos cosas normalitas Pero que vienen genial Y Esta es la parte Final De esta Mazmorra Este altar Nos tenemos que acercar ahí A ese altar Que es a donde nos marca La misión además Y según nos acercamos Absorbemos Digamos El poder Una palabra de poder De fuerza Implacable Esto luego lo iremos viendo Con el tema de la historia Como va Pero es como que Has aprendido A utilizar La voz Para Provocar un Digamos Como una descarga De poder De diferentes tipos Vale Diferentes tipos De poder Pues de momento Hemos aprendido Fuerza implacable Que lo tendremos En magia ¿Dónde estará? Esto de magia En gritos ¿Dónde tenemos aquí? Fuerza implacable Aquí está Hemos aprendido Fuerza implacable Me lo voy a poner En favoritos Pero si yo ahora Quiero Imagínate Quiero Activar La fuerza implacable Este Este hechizo De voz Creo que no puedo De hecho ¿Por qué no me ¿Por qué no me sale? A ver Espérate ¿Por qué? ¿Por qué no me sale Por aquí? Si lo he puesto En favoritos Voy a Ah vale Le clico Y me pone Las almas de dragón Son necesarias Para desbloquear Los gritos Vale vale Hemos aprendido El grito Pero digamos Que no está desbloqueado Porque no tenemos Ningún alma de dragón O sea Hay que matar un dragón Y con su alma Esto ya lo veremos Más adelante Cómo hacer la jugada Pero bueno Básicamente Que no podemos Utilizar todavía esto Venga Entonces Una de absorbido Esto Aquí nos hacemos Un guardado Muy importante Nos ponemos El fuego Y el hacha Y de ahí Nos va a salir Un amiguete Eso es Nos sale el amiguete Ya Nos ponemos el hacha A ver si Fandall está A ver si está vivo Fandall Y vamos a Uy mira Esto es un grito Puedo ir quemándolo Dándole toquecitos A ver si aguanta Fandall Vale Destrucción Aumentamos Le vamos dando golpecitos Para aguantar Nos lo vamos a cargar Sin problemas Fandall está tocado Fandall está tocado Así que ya viene a por nosotros Pero no hay problema Hostia Así que me ha metido ahí Podemos utilizar esto En nuestro favor Lo que es La altura La vamos a utilizar A nuestro favor Está a punto de caer Ha muerto Fíjate Ha muerto Sin llegar a meterle Un hachazo Perfecto Pues ha muerto El boss Final de esta mazmorra Y nos da este objeto Piedra de dragón Muy importante Este objeto Pillarlo Bueno de hecho Voy a pillar Todo Entraré en sobrepeso Eso es Pero este objeto Después ya Veremos Bueno en el siguiente capítulo Probablemente Veremos para que sirve Esa piedra De dragón Que nos ha loteado Este boss principal Voy justo detrás de ti Tenemos que intercambiar cosas Te voy a pasar Te voy a pasar Cositas Fandall Que estás Estás fuerte Estás fuerte Te voy a pasar por aquí Por ejemplo Por ejemplo Te paso Armas de estas Que pesan A saco Fíjate este arma Fíjate el arma Que tenía el boss El objetivo Recibe 10 puntos De daño Por escarcha A la salud Y el aguante Es un hacha Muy cheta Que de hecho Me la voy a poner yo Porque el hacha Que tengo yo Es un hacha normal De daño 13 Esta es un hacha Ya de daño 14 Y además Con ese encantamiento Es un arma Para el nivel Que tenemos Bastante cheta Bastante cheta Me quito de favoritos El hacha que tengo Me pongo ese hacha Está aquí Es esta Ancient Nordward Vale Digamos Hacha antigua De guerra Del norte de la guerra Algo así De hielo además Ahora sí Que le pongo al 2 Y a ver que guapa Esto ya es otra cosa Esto ya es un arma Esto ya es un arma Ya un poco más cheta Para el nivel que tenemos Y nos falta Pues simplemente Lootear esto Lo que haya por aquí Gemas de alma Esto es Vale Veneno Este cofrecito Se abre Si o si Ole chaval Vale Magia de destrucción Cuesta menos 12 Otra cosa encantada Muy bien Lo pillo todo Creo que no tengo Que pillar nada más Por aquí Creo que era Lo último que me quedaba Antes de Antes de pirarnos Hablamos con Fandall Para pasarle cosas Que estamos súper pesados Vale Fandall está lleno Si nos ponen ya en grises Que Fandall está Con su inventario lleno Y nosotros Nos pasamos a un y todo De 8 kilos Por lo tanto Hay que tirar algo Pues tiraré Pues yo que sé Un arma de las normalitas Por ejemplo Esta Esta espada de hierro Pues la tiro Tiro esta espadita Dejamos caer Y ya estamos justo Por un kilo Estamos libres Pues listo Está terminada Esta madmorra Nos piramos Que la salida Era por la derecha Si no me equivoco Eso es La salida Subiendo por aquí Espero no olvidarme nada Pero yo digo que esto Probablemente me vendré Fuera de cámara yo Para seguir limpiándolo Activamos este botoncito Que nos abre aquí La puerta de la roca Estas típicas puertas De Skyrim Totalmente mimetizadas Y ya para terminar El capítulo Saldremos de aquí Y nos iremos a hablar Con Con Valerio Con Luciano Valerio No era Para entregarle La misión de la garra dorada Que es por lo que Habíamos venido Vale Pillamos florecitas Y la calavera No la voy a coger Porque es que me paso de peso Si pillo la calavera Ya me paso de peso Me paso de peso Vamos a Skyrim Salimos Hasta Cauce Boscoso Para darle la misión A Luciano Valerio ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Poción del escaramuzador ¿Qué es eso? ¿Qué es esa poción, tío? Poción del escaramuzador Aumenta la habilidad La habilidad de armadura ligera En 10 durante 60 segundos Ahí va la hostia No conocía Esa poción Bueno Pues listo Esto está Hacemos un viaje rápido Lo que había Lo que os había comentado Nos vamos al A Cauce Boscoso Le damos así Para entregar la misión Estamos ya en Cauce Boscoso Totalmente de noche Que yo no sé si ahora Estará durmiendo este Este hombre Vamos a pillar Vamos a pillar las coles Cosa que no me dejaba El otro día pillarlas No sé por qué estaban bugueadas Ahora estamos Vale, ahora estamos pesados Pero no importa Que llegamos ya Vamos que tú puedes Y le damos las coles Cositas La garra dorada Ah, Luciano no Lucano 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 Valerio Sí señor Tengo la garra Lucano Tengo la garra Aquí está Es extraño Parece más pequeño De lo que recordaba Es curioso Igual lo han cogido ¿No? Devolveré esto A donde pertenece Nunca lo olvidaré Nos has hecho un gran servicio A mi hermana Y a mí Perfecto Nos entrega 400 Horazos 400 Horazos Muchas gracias por encargarte De esos ladrones Estamos aquí totalmente pesados Tú y yo somos los únicos Vamos a aprovechar A venderle Todo lo que podamos A Lucano Vamos a venderle Todo lo que podamos De momento Es que ametistas Realmente No sé si se utilizan Joyería Pero de momento Como nos hace falta pasta Espérate No, vamos a guardarlas Porque es que tenemos Para vender Mogollonazo De cosas Prefiero venderle Otras cosas Por ejemplo El hachayerro Esta Que es la que utilizaba yo Hasta ahora Creo La vendemos Vamos a ir vendiéndole En plan de todo Vamos a ir vendiéndole de todo Le quedan 600 y pico oros Que van a ser nuestros Porque le vamos a vender de todo Pam, pam, pam Todo esto Le vendemos Por lo menos Para liberarnos un poco de espacio Terminaré yo Vale, subimos Elocuencia Muy bien Terminaré yo Vendiendo Probablemente Fuera Cámara Simplemente quería Liberarme un poco El espacio Para poder salir Y despedir Perfectamente El capítulo Pues nada gente Ya estamos fuera En una noche Iba a decir estrellada Pero no Está totalmente Está totalmente Nublada la noche Está nublada por ahí Y luego En el siguiente capítulo Ya Una vez que hemos hecho Esta misión Nos tendremos que pirar Probablemente A hablar Con el Jarl De Carrera Blanca Por lo tanto Cambiaremos de tercio Pero Posiblemente Antes de irnos A Carrera Blanca Igual nos Iremos A explorar Este lugar Que es una misión Que nos encontramos Totalmente random Nos encontramos Un cadáver En el suelo En el anterior capítulo Y ponía Que teníamos que ir A explorar El montículo De Haldir Así que es posible Que en el siguiente capítulo Vayamos a explorar Ese montículo De Haldir Que estaba En esta zona De por aquí Creo que estaba En esta zona Nos marcaba la misión Y espero Que eso sea Poquita cosa No sé Si ese montículo De Haldir No sé Si será Una mazmorra Porque igual Es una mazmorra Y con eso Suficiente El siguiente capítulo Pero quiero Hacer ese montículo Le damos las misiones Que se puedan hacer Que te vayan saliendo Las quiero hacer Nos pegaremos la caminata Haremos eso En el siguiente capítulo Y si nos da tiempo Iremos a Carrera Blanca A ver que es lo que nos cuenta El Jarl De Carrera Blanca El Jarl Valgruf Creo que se llamaba Así que nada gente Espero que os haya gustado Este tercer capítulo De Skyrim Si es así Acordaros de darle Un buen like Y nos vemos En el siguiente Chao Chau Chau Chau